Tino, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Cómo va la pretemporada? Bueno, pues con mucho trabajo. Realizando todo tipo de tareas, ya no solo las de entrenador, sino las de junta directiva. Y bueno, pues tratando de sacarlo todo adelante para que dentro de poquito podamos disfrutar de la Superliga aquí en P3 y en Villena. O sea que no solamente son tareas técnico-tácticas. Me gustaría solo dedicarme a las tareas técnico-tácticas. Me encantaría, pero también hay que hacer otro tipo de labores y hay que echar una mano a todo el grupo que tenemos de junta directiva. Y en eso estamos. ¿Se ha formado una junta directiva? Sí, con los chicos de Villena, con los de aquí. Y estamos constantemente reunidos para tratar de que todos los temas estén un poquito ya actualizados desde el principio. Y bueno, pues le digo, mucho, mucho trabajo. Bueno, te voy lanzando muchas preguntas, aunque es una primera toma de contacto en lo que es esta ya pretemporada 23-24, pero hablaremos más veces porque hay muchos temas, lógicamente. Hablando del equipo, me hablabas de que tenías varios lesionados, ¿no? Sí, empezamos a entrenar el 21 de agosto. Se empezó muy bien. Doble sesión de entrenamiento. El tema del trabajo físico también estaba yendo muy bien. Y bueno, ya la semana pasada Carlos Jiménez tuvo un problema de rodilla. No pudo continuar con el ritmo de trabajo. Está haciendo su trabajo individual. Eder, colocador, también sufrió un erguince de muñeca, con lo cual hemos tenido que suplir su baja con un jugador juvenil. Y la desgracia ha sido que hace dos días, pues, Llerar, el opuesto, sufrió un erguince de tobillo y también contamos con su baja. Entonces, bueno, con esos condicionantes es difícil, es difícil trabajar porque ya no tienes al grupo completo. Pero bueno, tenemos que ir a hacer y a sacar el rendimiento de todo lo que tenemos porque eso mismo puede pasar en competición y no poder dejar de competir. La idea sería poder incorporar a estos jugadores de cara al inicio liguero, ¿no? Tenerlos recuperados para el inicio de liga. Exacto, sí. La idea es que de aquí al 7 de octubre puedan estar los tres, ¿vale? Y poder contar con la plantilla cuando hace falta, ¿no? Ahora tenemos muchos partidos, muchos torneos, pero bueno, lo importante, lo clave es el 7 de octubre. Bueno, esta semana juegues aquí en Petrel contra Teruel el sábado a las 12, me decías, y luego partido de Copa Comunidad en Castellón. Exacto. El sábado hemos concertado un partido con ellos, viene en la matinal y bueno, pues a ver cómo afrontamos el partido con estas bajas para que nos sirva a nosotros y les sirva a Teruel, por supuesto, ¿no? Bueno, y luego ya el domingo tenemos partido de Copa con Mediterráneo, equipo de Superliga 2, que está también bastante renovado y lo jugamos en su casa porque siempre juega en el campo de menor categoría. También sirve para la puesta a punto, en este caso, aunque tienes menos jugadores, pero bueno... En este caso, a ver, nosotros nos gustaría seguir avanzando rondas, ¿no? Para poder tener planificadas otras semanas con más partidos y bueno, pues esta semana sé que va a ser muy, muy difícil, muy complicada, pero a la vez va a ser muy enriquecedora para que todos los chavales jóvenes que tengo a mi disposición, pues puedan adquirir ese desarrollo competitivo que quizá no lo tuviesen si estuvieran todos los jugadores. El brasileño todavía no ha llegado y estamos esperando los trámites burocráticos, ¿verdad? Con Walter estamos aún con el tema de extranjería, no sale la resolución definitiva y hasta que eso no suceda, Walter no puede venir, ¿no? Está allí en Río esperando, todos los días contacta conmigo, está desesperado, con unas ganas de venir aquí tremendas, igual que el equipo, ¿no? Estamos deseando tener a una persona, a un central de garantías en la red y bueno, pues vamos a esperar, vamos a ser positivos y pensar que esto va a tener una resolución. Pronta. Si están todos más o menos contentos con el equipo, a lo mejor haya falta alguna que otra pieza, pero también la economía manda, ¿no? Sí, por supuesto, la economía es la que manda y es la que te permite hacer más fichajes, menos fichajes. Nosotros tuvimos que parar y tener los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Para decir, bueno, con lo que tenemos vamos a arrancar y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos formado una plantilla con gente muy joven, con algunos jugadores con una experiencia contrastada y son esa mezcla la que nos está dando un nivel de entreno diario muy, muy bueno. Bueno, la irrupción de los ayuntamientos fue capital, ¿no? La aportación del ayuntamiento de Petel y del ayuntamiento de Villena es que era necesaria sí o sí, tal y como se estaba poniendo el panorama, ¿no? Sí, sí, fue el punto de inflexión para tomar la decisión, ¿no? De salir o no salir en la Superliga. Entonces, ello nos permitió, pues, dar un paso de gigante, empezar a hacer otro tipo de gestiones, pensando ya en el hecho positivo de que sí que estaríamos. Bueno, me imagino que ya estás viendo, lógicamente, todas las plantillas de los otros equipos, viendo cómo está el panorama. Bueno, la permanencia no será fácil, pero es el objetivo, claro. Sí, sí, por supuesto. Eso lo dije al principio y lo mantenemos, ¿no? Vamos a intentar luchar por esa permanencia, por poder seguir disfrutando mucho tiempo aquí de este nivel de voleibol. Pero bueno, para eso vamos a tener que trabajar, en tener un poquito el aire sople de cara, ¿no? Y que no tengamos más infortunios que hemos tenido ahora en esta pretemporada y a ver si lo podemos conseguir. Yo creo que sí. Importante el apoyo de la gente, ¿no? No solamente el económico de sponsors, sino que el público esté con el equipo tanto en Villena como en Petrer. Creo que se van a arrancar en Petrer, me decías, y luego ya, de forma alternativa, Petrer-Villena, etcétera, en los partidos, me refiero a casa. Exacto. El primer partido de Liga lo jugamos aquí en Melilla, perdón, aquí contra Melilla. Y a partir de ahí, de forma alternativa, iremos alternando la cancha. Y yo creo que, bueno, por lo que estamos viendo, los comentarios, la gente, lo que nos dice, va a haber mucha gente que quiere venir a ver el voley. De hecho, en la venta de abonos, pues hay mucha compra de gente de fuera, incluso, de Alicante, de San Juan, de Murcia. Y entonces, bueno, eso te da un poquito de motivación. Tiene que venir gente de toda la provincia, ¿no? Es un referente provincial ahora mismo. Por supuesto. Y yo creo que los partidos clave, como hablaba antes contigo, pues eso va a ser un momento adecuado para que cualquier persona amante del voley pueda venir y decir, bueno, voy a disfrutar de un equipo como Teruel, como Guaguas, como Soria, ¿no? Y en esos partidos yo creo que el pabellón tiene que tener una visión espectacular, ¿no? Es decir, está la grada a tope. ¿Cuál sería una buena cifra real, por supuesto, de abonados? ¿Qué valen los abonos? Vamos a hablar un poquito de todo esto. Bueno, pues los abonos tienen un precio muy asequible porque lo que no queríamos es esta primera temporada cargar al personal, ¿no? Queremos hacer afición. Y el abono normal para una persona es de 40 euros para todo el año. Muy barato. Barato. Luego tenemos el abono familiar, que son 60 euros, que también es bastante barato. Y luego el abonado premium, con 70, que es simplemente la ayuda, ¿no? De forma altruista para que el club pueda seguir un poquito creciendo, ¿no? A día de hoy, como no llevo yo la rama esa, porque gracias a Dios me he podido desconectar de algunos aspectos, ¿no? No te podría decir la ciencia cierta cuántos tenemos. Pero ¿cuántos serían razonables, en virtud del esfuerzo que estéis llevando adelante todos, todos, para que Petrel y Villena tengan un equipo de la máxima categoría? Teniendo en cuenta que el pabellón de Petrel tiene aproximadamente unos 500 plazas en el graderío, ¿no? Yo, contando con 300 abonos, ya me estaría súper satisfecho. Sería una cifra muy buena. Sí, muy buena para esa campaña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. La gente puede hacer la compra de estos abonos por las redes sociales. Es muy sencillo, porque cualquier enlace te lleva a esa página donde puedes comprarlo. Y yo creo que conforme se vaya acercando la fecha, la gente se va a ir animando y vamos a tener cada vez más abonados. Empieza el 7 de octubre. 7 de octubre. Fiesta en Petrel. Fiesta en Petrel, sí. Y a grande para poder estar disfrutando del voleibol en el pabellón Gemelos Guardiola, claro que sí. Exacto, todo el mundo puede venir allí a disfrutar del espectáculo, de ver a un equipazo como es el club voleibol Melilla, que el año pasado hizo una temporada espectacular. Y bueno, pues ver realmente dónde podemos, con esos primeros test de liga, dónde podemos ubicar al equipo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Porque juegas en la máxima categoría, ¿de acuerdo? Pero realmente sería interesante que hubiera televisión, ¿no? Sí, por supuesto. Es fundamental, ¿no? Por supuesto. Que el voleibol estuviese retransmitido por televisión es algo que es una batalla de mucho tiempo atrás, ¿no? Que vendría muy bien de cara a sponsor, de cara también a la explotación de la policía estática en partidos que se sean televisados, etcétera, etcétera. Que hubiera mucha más visibilidad, ¿no? Para que todos pues tuvieran un retorno mucho más importante. Pero bueno, de hecho vamos a tener una buena retransmisión que se ofrecerá por YouTube, en la cual vamos a disponer de una empresa que se dedica a este tipo de... Para el streaming. De eventos y para el streaming. Entonces vamos a mejorar muchísimo con respecto al año pasado, eso es seguro. También es importante, por supuesto. Sí, sí, porque el año pasado, pues bueno, lo hacíamos a nivel usuario, ¿no? Montábamos un ordenador con una cámara y con esa cámara fija se podían ver los partidos. Pero este año ya, pues van a ver... Porque además el streaming es obligatorio, como tal. Sí, es obligatorio y ya te exigen... Unas condiciones, técnicas mínimas. Unas condiciones mínimas, claro, con tres cámaras para que se pueda ir alternando la zona de saque, la zona de juego. Y eso yo creo que para el espectador, junto con la incorporación de interlocutores, ¿no? Para poder radiar el partido, pues va a estar mucho mejor. Bueno, estamos en la máxima categoría. Se tiene que apreciar, se tiene que notar desde el principio, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Sí, sí, se tiene que notar y para eso, bueno, pues estamos trabajando con mucha ilusión y muchas ganas. Y que... Entiendo que también con policía estática en el pabellón, en los pabellones en este caso. Exacto, si nosotros tenemos que hacer un cerramiento total de la pista, y en ese cerramiento es donde incluimos la publicidad de todos nuestros colaboradores, para que sea visible por toda la parte del público cuando vienen. Y estoy viendo en las redes sociales que se está dando también mucha visibilidad a los patrocinadores, que es muy importante. Sí, claro, al final son ellos los que sujetan todo esto y no es cuestión de lo pongo en una camiseta y ya está, ¿no? Tienen que estar constantemente recibiendo esa energía del volei, porque han apostado por el volei. Pues el volei tiene que darles un poco de repercusión también a ellos. Para concluir, ¿optimista en líneas generales? Bueno, sí, tengo que ser optimista, porque creo que al final hemos formado un grupo de gente muy, muy competitiva. Todos los de la junta directiva se están volcando a trabajar, todo el mundo tiene mucha ilusión y muchas ganas. Y yo creo que por lo menos vamos a disfrutar el año y luego ya haremos la valoración que tengamos que hacer. Y no, mucha suerte. Muchas gracias, Miguel, como siempre. Gracias. Gracias.